¿Qué espera el espectro político de lo que pueda decir un Nobel Canciller de la República como es Rodolfo Nino Boa? Bueno, la verdad que nosotros tenemos una opinión muy favorable a lo que ha sido la orientación de este nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores. La sintonía con Nino Boa es muy notoria en lo que significa una orientación del Gobierno a abrirse al mundo, a aprovechar las oportunidades de acuerdos comerciales fundamentalmente con diversos actores en el mundo en un momento muy difícil donde finalmente hay una orientación de decir, bueno, el Mercosur no puede ser una camisa de fuerza, un corsé, un obstáculo, tiene que ser en todo caso un facilitador y si no es un facilitador hay que buscar el camino para que el Uruguay no quede embretado. Parece además escuchar hoy al Canciller en un momento donde lamentablemente existen algunas posibilidades de que desde la fuerza política del Gobierno se mande una señal, por ejemplo, de retiro de las negociaciones por el TISA. Parece que vale la pena apoyar a la Cancillería. Yo comparto absolutamente la decisión que se tomó en su momento, incluso fue en el periodo anterior de gobierno, de que el Uruguay tiene que participar de las negociaciones del TISA. Siempre hay tiempo para irse, pero estoy preocupado porque sabemos que hay una orientación mayoritaria, creo, en el Frente Amplio de mandar una señal al Gobierno de que hay que salirse de ahí. Entonces, con más razones hay que estar presente en estos momentos para mandar una señal de apoyo. Sin duda que las cancillerías van con los vaivenes coyunturales mundiales, pero ¿hay algún punto primero que usted le pediría que debe atacar como canciller? Yo creo que sustancialmente no perder la oportunidad de cerrar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, ahora surge la posibilidad de China, con más razón, no perder la posibilidad de incorporarse a las alianzas que existen hoy en el mundo andino, la alianza del Pacífico, la Transpacífico, que es otro ámbito mucho más relevante todavía, y mantenernos en la negociación del TISA, defendiendo, por cierto, nuestros espacios propios, pero con una postura inteligente de participación en la mesa de los grandes. Uruguay está participando en una negociación donde están todos los grandes países, los grandes intereses mundiales, y con más razón, si Uruguay tuvo la oportunidad de estar sentado en esa mesa, sería tonto irse de allí. Por último, la figura de José Mujica dejó una impronta muy fuerte a nivel internacional. ¿Se le sugeriría al nuevo canciller desmarcarse de la misma o utilizar ese impulso? Bueno, yo creo que son como dos niveles distintos. Lo de Mujica es muy personal, está muy asociado a su imagen, tiene que ver con una personalidad que encantó en el mundo internacional, pero no implica una política exterior. Y yo creo que el canciller lo que tiene que impulsar es una política exterior del tipo de la que acabamos de mencionar. Entonces, obviamente, el Uruguay se ve beneficiado de una buena imagen de un mandatario, como el caso de Mujica, o sea, esa imagen exterior que tiene favorece el reconocimiento, la visibilidad del Uruguay. Y en ese sentido yo creo que es un valor que existe y que hay que saber aprovecharlo.